La atención primaria en salud no es la atención de primer nivel, no es poner los recursos en el primer nivel de atención solamente y pensar que así vamos a solucionar las cosas. Es pensar en los sistemas de forma integrada, en redes integradas, pensar en los distintos niveles que son parte del sistema y cómo nosotros podemos superar los problemas de fragmentación y segmentación que nosotros tenemos. La atención primaria en salud no es un fin en sí mismo, la atención primaria de salud es una estrategia excelente, maravillosa para lograr el fin que es la salud para todos y la salud universal. Lo tradicional es considerarla como una estrategia intersectorial, donde salud es uno de los sectores que movilizan a la comunidad para lograr objetivos de dar una atención más accesible, más asequible, más integrada, más local, con mayor participación. Pero donde salud es uno de los componentes con educación, con nutrición, con muchos otros sectores sociales. APS es transversal a los niveles de atención y es transversal a la sociedad en su conjunto, va más allá de los servicios de salud, va más allá de los servicios de primer nivel, llega al ciudadano, está enfocado en los servicios y la atención al ciudadano y eso no lo hace uno ni lo hace alguien exclusivamente. Bueno, la atención primaria de salud es básicamente introducir a la prevención y la promoción de salud como la estrategia más costo efectiva para abordar la salud. Y lo mejor de todo es la medicina preventiva, no solamente en el beneficio de los pacientes, sino que en el beneficio económico que da a los países también. La atención primaria de salud es importante porque sigue siendo la estrategia más adecuada para construir sistemas de salud equitativos y que garanticen la atención cerca, lo más cerca posible a las personas y las comunidades para que puedan disfrutar del derecho a la salud. Esto implica el tener servicios de calidad integrales, también el trabajo para abordar los determinantes sociales de la salud y para lograr una vida sana, productiva y con dignidad.